Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo, que de mi te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo, porque todo en la vida aunque se que lastima Lo que empieza termina, y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien en marcharte, para que complicarte yo Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz Y latiendo pregunté Por qué razón Tú de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte Con otro amor Te dio lo que ya No te diera yo Que fallé como amante Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Quiero 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 Tus ojos mirar Quiero Tu boca besar Verónica Verónica Extraño Tu voz Cuando No estás Junto a mí Verónica Ya te quiero Te quiero Decir Que te extraño Tanto Que no puedo Más Que te quiero Tanto Amor Te amo Gracias por ver el video.